Se han hecho cosas muy positivas, esto también hay que decirlo, pero sí que es verdad que muchas familias y yo concretamente me encontré sobre la mesa un dictamen en el que se me ofrecía un aula hueco para mi hija cuando estaba terminando la escoleta, o sea que ni siquiera infantil hubiera sido su etapa obligatoria y ya se ve como unas expectativas muy bajas de que la niña tiene que estar en un aula separada del resto de niños con desarrollo típico. Yo pienso que en infantil es muy precipitado y luego están siempre o muchas veces las valoraciones muy basadas en el diagnóstico médico y mi hija no es un diagnóstico médico, olvidaros del diagnóstico médico porque si no os perdéis a mi hija que es Ana, que aprende, que es súper inteligente, que necesitamos trabajar juntos, confiar en ella y ser constante y los frutos salen.